En este momento tenemos en línea al señor Ernesto Del, presidente de Cerro Largo, dueño del pase de Jonathan Dos Santos. Buenas noches, señor Del, ¿cómo están? Bienvenidos a UCI Deportes, le habla Elo Benguechea. Ah, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, bien, muy bien. Lo llamo desde Perú, pero soy uruguaya, por eso me escucha, parece que estuviera hablando con un medio de allá. Sí, sí, es cierto. Le pregunto, desde acá se ha rumoreado de que cuadros como Peñarol o Fluminense de Brasil habrían preguntado por Jonathan Dos Santos, por el 9. ¿Es cierto esto? ¿Les ha llegado algún pedido o averiguar desde el exterior? Nosotros estamos en permanente contacto con el representante de jugador, el señor Rafael Monge. Quien nos ha trasladado todas las ofertas o inquietudes o llamados que ha tenido por este jugador, ¿verdad? Estuvimos en un momento desde Perú, también acá Uruguay se han interesado por él, es un jugador que acá ha andado muy bien en Uruguay, y también del fútbol brasileño. Pero, como estamos todavía con un contrato vigente, el jugador tiene contrato vigente ahí en Perú, hay que esperar el fin de ese contrato para tomar la determinación del caso. Hace varios meses hablamos y Universitario aún mantenía una deuda con Cerro Largo por la Noche Crema. ¿Aún sigue manteniéndola o ya la saldó? No, no, todavía la mantiene. No se han comunicado con nosotros. Nosotros podemos esperar, pero me parece que hay que finiquitar las cosas. Nosotros nos hemos portado muy bien con el universitario. Le hemos cedido a un jugador que se ha transformado en figura, que es el goleador del equipo. Y esa deuda, si es bien, es un monto importante, pero no para una institución como un universitario, ¿verdad? Claro. Jonathan dos Santos está a préstamo en la U. Si bien usted me dice que hubo ofertas o sondeos de ligas importantes como la brasileña, que calculo que serán de un monto mucho mayor del que puede ganar en Universitario Cerro Largo. ¿Existe la posibilidad de que se renueve con el Club Crema o por la deuda lo damos por negativo? Lo que pasa es que el Club mismo se está cerrando su puerta, ¿verdad? Ante esta actitud de no comunicarse, de no hablar del tema, de no cumplir con sus obligaciones, el propio Club se cierra las puertas, ¿no? Claro. Entonces podríamos decir que por ahora todo puede cambiar, pero que Jonathan dos Santos estaría por el 2020 en la institución Crema y luego volvería a Cerro Largo y después se vería el futuro del jugador. Bueno, así lo establece el contrato, ¿no? Es un préstamo con un vencimiento, es un préstamo a término, pero en el fútbol siempre puede haber novedades, ¿no? Y no está todo dicho. Hay que esperar al vencimiento del contrato y ver qué sucede. Lo importante es que el jugador cumpla con sus obligaciones, que nosotros hemos quedado muy bien parados por la actuación del jugador y bueno, y que en un momento también el universitario cumpla con sus obligaciones. Sí, de hecho acá la prensa peruana lo elogia muchísimo. Dicen que es el 9 que el universitario necesitaba o esperaba y que fue un gran acierto de Gregorio Pérez. La verdad que están sumamente felices con el desempeño de Dos Santos. Bueno, para nosotros también ha sido un buen negocio porque en definitiva el jugador se ha valorizado, se ha mostrado en un mercado importante como es el mercado peruano. Por lo tanto, creo que hemos hecho un buen negocio. Universitario también, nada más que nos queda eso de esa pequeña deuda que existe, que me parece que el no cumplir la palabra también, ¿no? Y que además las instituciones debemos tener respeto, ¿no? Porque si nosotros le hemos cedido la ficha de un jugador, que es importante, creo que lo menos que pueden hacer es cumplir con la obligación por nuestra presentación en la noche crema, donde el universitario tuvo importantes ingresos, ¿no? Claro. ¿Ha hablado con la administración actual? Calculo que tal vez sabe un poco de todos los problemas dirigenciales que ha tenido la institución crema. ¿Ha hablado con los nuevos administradores? Bueno, en este momento no sé quiénes son los actuales administradores. Es la señora Sonia Alba. No, no, no hemos conversado. No hemos conversado con ellos, pero como toda institución, cuando cambian los administradores, deben tener conocimiento de lo que sucede en la administración anterior, porque la institución es una sola, ¿verdad? Claro. Y la verdad, la verdad que en ningún momento se han comunicado con nosotros y es de voz popular porque además en todas las notas lo hemos manifestado y la prensa tiene conocimiento y si la prensa tiene conocimiento, sin lugar a dudas los directivos de la institución deben tener conocimiento de que no han honrado con sus obligaciones, ¿no? Las últimas dos preguntas y ya lo dejamos tranquilo para cenar, que en Uruguay ya es más tarde. Una, ¿cuándo universitario debería haber pago que no lo hizo? ¿En qué fecha aproximadamente o en qué mes? No, ya hace varios meses, ¿no? Fue inmediatamente después de que hicimos la presentación, al mes de que hicimos la presentación de la noche crema, no me acuerdo la fecha, pero debe ser desde febrero. Era en enero la noche crema, así que debería haber pago en febrero. Sí, sí, fue antes de la participación nuestra y también de universitario en Copa Libertadores. La otra consulta, ¿es Gregorio Pérez quien lo trae a Jonathan Dos Santos, quien lo elige y quien habla con el representante y luego con usted para traerlo a Perú? Bueno, sí, fue quien lo pidió, ¿verdad? Nosotros estuvimos en el sorteo de la Copa Libertadores en la Conmebol en Paraguay, en Luque. Estuvimos hablando en ese momento quién era el presidente del universitario y quién era el manager o gerente deportivo. Y ahí ellos nos transmitieron su interés. Y bueno, pero sin lugar a dudas la recomendación viene por don Gregorio Pérez, ¿no? Que tiene muy buena visión en cuanto al talento de los jugadores. No solamente ha pasado ahí, sino ha pasado en muchos clubes que don Gregorio Pérez ha dirigido. Coincido completamente. Bueno, le agradezco muchísimo por su tiempo, por su amabilidad, por sus palabras. Y bueno, probablemente lo estaremos molestando nuevamente. No, por favor, es un gusto. Que tenga buenas noches. Igualmente, que pase muy bien.